Anda, comenta la manera, queda quieto, así caen de muertos al concreto No se me ven los gestos, sonreiré en el féretro Un tanque de guerra por estos lares que les desespera el blanco Entrenados en el hardcore, volarán cabezas dentro de mi arco Seguro que se nos pasó la mano Somos los matazanos, soltando freestyler en el baño Alguien cree llenar de giña el caño Aún yo me empleo en este año, ya asomo por la ventana El cuerpo siempre inflama a flama, se huele a drama el time Versos continuos llegan si se distraen Alguien mirar que son estas las armas que desarman la ciudad entera Quieren pulir el corazón de la cantera, digo que no, que así lo fuera Volcando el laberinto están las letras cuando eructa este volcán No soy el sultán, pero vengo en el recinto Me dicen bala y tengo de inyector al micro Y los principios en la mente, todo fluye aprendiendo por instinto Dirán que si estas son las formas, no lo supongas Tenemos gas, venimos a arder en el compás Tras quebrar la calma, que quieres, televisar las ansias Lo mejor será alejarte, que morirás en línea y cobraremos el rescate Ciencia, ficción, ficción y ciencia invulnerando la sentencia Inyecto en el proyecto de revolucionar violencia Colgando el tag dentro de los muros por la calle Independencia Ok, 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 saco el arma ya secreta El secreto de ganga, estás armado en la libreta Una noche de explotarlo, de vivirlo todo Dirección hacia la roca, se detonan cuatro bocas Emocionar la bilis entre el ritmo del beatbox Carcor, ardor, ya sientes el temor Tengo la mentalidad, provoca estabilidad Arriba Villa, putos y las manos en el aire Perdón, se me salió la emoción Al sentirme armado con el grupo que presentó agresión El estilo libre desenvuelve a los enfis Pido decisión en blanco, negro, aquí no existe el gris Ganga, estás manifiesta, arma secreta, lo decreta Cuatro cabrones lo concretan con orgullo Del crudan, no tiene significado Pero sí que el cráneo dan, geneseta El arma fabricada en la carrillo Jóvenes envueltos en el hule, los colores Guiados por el aire, adictos abriendo dimensiones ¿Soy yo? ¿Eres tú? ¿No lo sé? ¿Dónde estoy? Estoy viajando ya, empiezo a delirar Siento adrenalina al rapeo que he vivido Mi cuerpo convulsiona para quitártelo en tu mido Inquietas ya las manos arreempujan estas frases De golpe latigados, castigando hacia tu cara Voy en busca de nuevos mundos El lodo en el suelo es profundo Voy conforme cuando me entiendo, más no me entiendo Voy cuando estoy conforme No por un rato Vuelvo con las ganas de un novato El sí cabral representando Va por vía oral No almacenar el arsenal Hoy estos van soltando rap El bombo clap de forma un yap Entre burlas y palmas Se encenderán las alarmas Mostrando el alma Se observa el arma Secreta, gangastas la cuarteta Más nunca un animal de lengua larga Que escarba su puta tumba Esto va que zumba Rap que retumba Rap que retumba La GNZ llega con la arma secreta Directamente desde los campos más perdidos Con ganas de combinar Libreta, pluma y dedos son Son más dedos que van al ritmo de las aguas turbulentas Llegan tormentas Ya se irán atormentadas demasiado lentas Arma secreta Ya no es secreto Pon atención que al respeto lo respeto Mirar pa'l cielo y pisar cenizas Salir del campo de combate Gangastas de AN es igual a jaque mate Mato a la esperanza como al gato de la confianza Le doy con hechos, bien hechos Más no todos los pechos quedarán satisfechos Puedes checar cada estilo con el rastro que se aleja Vuelve el malcriado de la mentalidad compleja Manejando sus traumas como un loco al volante Son sonidos férreos que vomitan al galante Con historias para no dormir Pa' que la mente divague Falsos la caguen, polis la taguen, violencia en el extrapristando en Volkswagen Con anormales llamaradas Geneseta forma armadas Tanta calma inflama al alma Son armas que matan karma 100% le presen el corazón más duro No llegaremos a nada viviendo el pasado evadiendo el presente pensando a futuro Por diversión escribo letras para dejarlos en shock Cuidado Cristiano te dejo, no stop, no me lleno una charla si no es de hip hop Demora al estar con el denor Pues la vida es un manicomio Dejando que floten las horas como lojeras de San Antonio Y la cuestión, que a diferencia del mustio siempre me luzco Versos incrusto y cuando lo busco Deja que el Humble se degusto Que nada me puede sonar más coherente que mierda de mente Flotando la calle potente frecuente de letras calientes Volando tus dientes matando el detalle Y a diferencia del resto en tiempos de guerra sacar la metralla Dejarte sin ojos, volarte los sesos Por tus padres no hay falla Pues seres sin suerte, momentos de muerte por dentro nos van consumiendo Mocosos al ruedo, más ganas que ideas en el micro se están confundiendo Competencia, modo de vida y siempre buscando maneras de hacerlo Desquicio servicio de equipo, pesquiso mamones y puedo bajar al infierno Adictos, manos inquietas, cuatro cabrones, MCs gangastas Estilo libre, arma secreta Arma secreta, estilo libre, cuatro cabrones, MCs gangastas Adictos, manos inquietas Adictos, manos inquietas, cuatro cabrones, MCs gangastas Estilo libre, arma secreta Arma secreta, estilo libre, cuatro cabrones, MCs gangastas Adictos, manos inquietas